Bueno chicos, acá Disarme312 en un nuevo unboxing de Madcats A ver, vamos a ver qué es lo que trae esto De verdad, esto antes lo voy a sacar A ver que es un poco difícil con una mano este unboxing Pero como ven es el Madcats V7 Voy a ver qué contiene Un poco difícil, verdad Bueno, acá hay uno Acá hay otro Y también les quería contar, aprovechar este unboxing Que el sábado que viene, el sábado, ni idea qué día es Va a ser el primer live O sea, live no a 2.0, sino que streaming El streaming de una Esperen que, voy a ver qué más con esto Voy a ver un momento la cámara acá Para ver cómo ha puesto Bueno, creo que hemos podido ver la segunda etapa Como ven acá está el micrófono, mi computador Y otro En especial voy a hacer el setup De mi zona de juego No sale Creo que lo voy a dejar La cámara enfocando aquí Perdón, pero esta vez no tengo acompañante Que me dio a grabar También está cargando la caja Y, salió algo ahí No hay nada más dentro De la caja Bueno, chiquitos Entonces Acá hay un CD Es un DVD Un juego De Madcats Un obsequio Bueno, se lo pone aquí De aviones Por acá lo voy a ahogar Esta es la caja Estoy de acá Entonces, tu caja Como lo abrimos Bueno Ya me he cargado la caja Ya la he dañado Fuck Y, bueno Acabamos Con instrucciones Y todo eso En este lado ¿Qué tenemos? Tenemos Como instrucciones para el juego Creo que eso Puede para PC y Xbox Multijuego Instrucciones Voy a ir por allá Esto es Para el jueguito Un código ahí Y Compact Estos Que son las instrucciones Voy a ir bueno Y vamos a ver lo que Verdaderamente nos interesa Es el teclado Perdón Si, es un enfoco Un enfoco Si, me va a terminar Escargar Creo que es demasiado grande Creo que Voy a poner la cámara De un lado Perdón Por ese enfoque Pero Creo que Tengo que hacer Bueno chicos Acá estamos con Una tecla Que creo que es para Este pequeño lado Es para creo que este lado Acá Ya ven Son de estos Cuatro cables Dos USB Y micrófono Y sonido Y lo que sea Una parte Para colocar En los brazos Para apoyarlos Para la comunidad Al final de una Y bueno Ahorita regresamos Bueno chicos Estamos acá otra vez Con el teclado Están mirando las instrucciones Y Tengo que Tengo que Apartar esto A un lado Vamos a quitar Esto Esto es muy Muy difícil Traer así Pero Para ver Ya la bolsa Como ven acá Las teclas Acá así El coso Las teclas De mover Acá tiene unos Botones El coso Otras Un pad Si lo ven acá Un pad Y Bueno Lo voy a no terminar Creo que Lo voy a montar Yo a todito En secciones De nada Creo que Esta parte Se supone que Va por acá Pegada Algo así Por el estilo Algo así Esta pequeña parte No sé si va acá Creo que va acá Y Bueno chicos Este fue el unboxing De hoy Para Lo compré Por Amazon Si quieren Comprarlo Hay mejores Obviamente Que estos Pero pues Este era Con el que más Me llamaba la atención Y todo eso Y Bueno Es un buen teclado Pero Obviamente Hay más Otros Más 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 Buenos Más Mejores Mentiras Bueno Esto fue el video De hoy El video Del video Y les aportes Suscribirse A toda la cosa Y Hasta luego ¡Vamos! ¡Gracias por ver!